Y claramente con dos liderazgos muy concretos, Ricardo Pignanelli de Esmata y Antonio Caló de UOM, donde además decidimos avanzar en un trabajo conjunto que tiene que ver con que el sector de los trabajadores es un sector estratégico en el movimiento nacional justicialista. Y aquel que como Daniel Scioli pretende ser presidente y lo va a hacer, el sector necesita vincularse día a día con ese sector, como lo hacemos en la gestión con el Ministro de Trabajo, que ha llevado adelante más de 400 paritarias en toda su gestión histórica en la provincia de Buenos Aires, o como lo hacemos trabajando permanentemente en todas las áreas. Y Bahía Blanca no puede estar ajena a esto. Trabajamos con los empresarios, trabajamos con los trabajadores y con la postura rectora del Estado como un Estado social activo. Bahía Blanca necesita también poner en funcionamiento y transmitir un mensaje a los trabajadores de lo que está por venir, que es nada más y nada menos que la construcción del desarrollo en Argentina. Por eso yo quiero agradecer muy especialmente a esta Junta Promotora que hoy se consolida en la ciudad para armar la mesa sindical Scioli Presidente y que está integrada básicamente por los trabajadores de DGI, de ESMATA, de UOM, de SOSBA, de Zutiaga, Sindicato de Televisión, Zuterí, UPCN, FIDELOS y Bancarios, más otro grupo de agrupaciones que en total conforman casi 20 representaciones sindicales. Esto es simplemente un punto de lanzamiento, un sector que está convocado a llegar a los trabajadores y a hacerle concretamente a la gente de trabajo que lo que viene en Argentina es un gran debate entre peronismo y antiperonismo, pero más que eso en términos ideológicos, es un debate que tiene que ver con cómo cuidamos y fortalecemos el empleo o cómo lo arriesgamos con algunos que quieren volver a políticas ideológicas de la década del 90 y que está claro que cuando se generan alianzas electoralistas lo que hacen precisamente cuando gobiernan es dividirse, pelearse y poner en riesgo lo que se ganó durante mucho tiempo con el esfuerzo del trabajo de muchos, de todos los argentinos.